¡Jale! 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 ¡Jale ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Chainz! ¡Vamos! ¡No me lo pierdo! ¡Venga, llegue, llegue, llegue! ¡Jaime, Jaime, Jaime! ¡Llega cuatro! ¡Llega cuatro! ¡Para usted y para usted! El contesta Ahí, y aquí Es tuyo Ya creíces No dan espacio ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, despacio! ¡Copro dos! ¡Ey! ¡Vámonos, hermanos, acá! ¡Vámonos, hermanos! ¡A él! No, 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 ahorita a él ¡Estoy dándole a él! ¡Usted ya cumplió! ¡Y él cumplió! ¡Cumplieron ambos! ¡No, señor! ¿Por qué me cerraste, Rubén? Por eso Por eso ¡Estoy saliendo! ¡Ey, ey, ey! ¡Déjales con fuerza! ¡No más, negro! ¡Métele, hijo! ¡Métele! ¡Métele, hijo! ¡Métele! ¡Este es Jeff! ¡Métele! ¡No más, no los golpees! ¡Métele! ¡No, no, no hay espacio! ¡Ahí está, graba! ¡Qué talo! ¡No, no hay espacio! ¡Métele, hijo! ¡No, no hay espacio! Cuerpo papi, cuerpo primero y verás, cuérchalo, púchalo, 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 ya vio, ya vio, ya vio, ya vio, no pueden con ustedes, nomás que se mueven como niños, como ellos, compadre, es todo, viejo, así es, viejo. Vio, 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 ha lo mismo Leo, púchalo, 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 púchalo. Atenta el 2. No, yo no, pero alguien de ellos, alguien de ellos va a entrar. Comenzaron el gol y ya pueden traer Escuchalo papá Es todo, ya estuvo Es un gol de la iglesia Mete uno, Antonio, uno más ¡Golo, go, go! ¡Buena papá! ¡Vamos, Antonio! ¡Go, go! ¡Están muy escuchando papá! ¡Bienesa! ¡Lléveselo para su casa! ¡Solo, solo, solo! Te voy a envolver en un pinche regalo Para Navidad, Antonio ¡Métale, viejo! ¡Métale! ¡No se cuente! ¡No! ¡Si no marcas el árbitro, tú dale! ¡Tú dale! ¡Si no marcas el árbitro! ¡Todo, todo! ¡Báguate! ¡Báguate! ¡En ese! ¡En el bote! ¡En el bote! ¡Te hace! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¿Estás viendo, árbitro? ¡Arbitro! ¡Ay, chabrón! ¡Arbitro! ¿Lo estás viendo? ¡Vamos a darle a anda! ¡Vamos a darle aowers! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué perez! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.